Les digo porque era infiel, niñas, porque los güeyes no me gustaban en lo absoluto, o sea, mi problema era andar con feos y por eso no funcionaban mis relaciones, no puede ser bonita y andar con un feo porque lo vas a engañar, porque cuando te encuentras un guapo les dejo, ay, yo justificando, bueno, es que sí, o sea, y aparte de feos eran inseguros, y yo no les decía que estaban feos, ellos me decían, ay, ¿cómo andas conmigo si estoy feo? Y pues con esa autoestima, ay, no, ni que fuera psicóloga. ¿Cómo están, hermano? Los saluda John. Acá observamos a esta unicornio sobrepintada en una máscara de maquillaje, teniéndola de fachatez, de insultar a los hombres poco agraciados, con lo cual salió en el pasado. Pero dentro de sus palabras dice una gran verdad, a pesar de que luego trata de volver a lo políticamente correcto, que es que al salir con feos, todas las mujeres van a ser infieles, los van a engañar, porque siempre van a preferir al chat. En eso se revela, y está muy bien, porque es una forma de que ellas mismas se muestran como realmente son. Les digo por qué era infiel, niñas, porque los güeyes no me gustaban en lo absoluto. Impresionante. ¿Saben por qué era infiel, niñas? Porque los güeyes no me gustaban en lo absoluto. Entonces, unicornio, sobrepintada, sobreproducida, pintarrajeada, ¿por qué salías con ellos? Porque obviamente eres una gold digger, porque obviamente eres una prepago personal. Ella decía que andaba con feos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que andaba con feos porque ella realmente quiere feos? Y esto es para los excepcionólogos. Ella andaba con feos, no porque realmente sintiera atracción por ellos, sino porque tenían un interés, o tiene un interés oculto, o ese feo le otorgaba, le daba recursos económicos, materialmente la llevaba a monolugares, materialmente le otorgaba ropa, prendas, regalos, y todas las cosas y los detalles que ellas dicen merecer. Pero mira, luego revela una gran verdad. Porque cuando te encuentras un guapo, les decía... Ay, yo justificando. Bueno, es que sí, o sea, y aparte de feos, eran inseguros. Y yo no les decía que estaban feos. Ellos me decían... Ay, ¿cómo andas conmigo si estoy feo? Y pues con esa autoestima... Ay, no, ni que fuera psicóloga. Ahí está el punto en la cual se revelan las unicornios tal como son. Pues siendo bonita, y tú no eres bonita, mira, tremenda boca de sapo. Tú no eres bonita. Y encima, pues siendo bonita no puedes andar con un feo porque luego lo vas a engañar con un guapo. Y se reveló que sinvergüenza para revelar tremenda verdad que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando una mujer elige a un hombre feo es su premio consuelo. Es porque está interesada en algo. Que no eres tú. Cualquier cosa que puedas haber logrado, poseído, obtenido, o lo que tengas, pero no eres por ti. No es por ti, por tu persona, por tu ser interior. No. Entonces la unicornio ahí está revelando lo que la mente quiere. Quiere un hombre guapo, pero quiere los recursos del feo. No seas premio consuelo. Ellos me decían, ay, ¿cómo andas conmigo si estoy feo? Y pues con esa autoestima... Y con esa autoestima hay no ni que fuera psicóloga. Mira, la unicornio es una desfachatada. Pero yo prefiero mil veces este tipo de sinvergüenza a una que dice que no... Que a mí me preocupan los sentimientos de los hombres. Esta unicornio revela cómo realmente piensan todas. Y ella se autopercibe bonita y no lo es. No me quieren en Twitch. No me quieren en Twitch. Bueno, está bueno. Pues me voy a meter a Twitch. Es más, ya me hice mi cuenta. Ya me hice mi cuenta. Ya me hice mi cuentita. Ya puse mi foto de perfil. Ya puse mi foto... Dios mío. ¿Vieron cómo se ve sin maquillaje? Es la máscara que se coloca cada unicornio como base. Para poder esconder todas sus imperfecciones. Para poder realmente esconder lo que realmente son y cómo se ven. Muchas veces criticamos o hablamos en la Black Pill de la apariencia del hombre. Pero el hombre nunca usa trucos, ni filtros, ni maquillaje, ni correctores faciales. Siempre el hombre se muestra de forma honesta. Su rostro de Chad, Delta, Normio, Omega, Gamma, Épsilon. No importa la categoría. Pero el hombre sale con valentía e hidalguía a enfrentar el mundo. En cambio, estos unicornios, bajo ese rostro maltratado, tratan de ponerse una capa, una base en la cual muestra. Y encima, esta unicornio, poco agraciada, tiene la desfachatez de burlarse de los hombres feos con los que les tocó salir. Seguramente eran hombres de mucho estatus económico y que ellas igual no podían serle fiel, como ella mencionó, porque necesita. Ahora, soy mamá por quinta vez. Este es mi quinto hijo. Y no me voy a arrepentir. Amo a los gatos con toda mi vida, con toda mi alma. Acá vemos al verdadero amor de este unicornio, que va a ser los gatos. El único ser vivo que va a poder acompañar a este unicornio, ya llegando al muro, va a ser los gatos. Ya tiene cinco y vas a tener quince gatos. Y esos quince gatos son los que te van a cuidar. Vas a mezclar tu cabello con el pelo del gato, porque ningún hombre sensato, por más necesitado que esté, va a salir con una almeja usada, superficial e interesada, como es esta pobre unicornio. Les mando un abrazo, hermanos, y cuídense de estas arribistas, que lo único que quieren es tu dinero. No seas el premio consuelo de una británica más cachicle, como la que acabamos de ver hoy. Cuídense hermanos, suscríbanse, suscríbanse, dejen su like, cuídense, chao.